Bueno, señor Presidente, te agradezco mucho esta disposición de tiempo, pero voy a empezar con una autocrítica. Autocrítica. Sí, te voy a hacer una autocrítica. ¿Cómo es eso? Me preocupó ver el acto de Seiza, donde estás palmeando con la gente que recibe la llave de los departamentos. La autocrítica, sí. Y me parece que sos demasiado importante para descuidarte así y además das un mal ejemplo. Después haces la presentación diciendo lo importante que es cuidarse, pero la misma gente te vio cuatro horas antes palmeando a una nena, a un muchacho. Yo sé que a todos nos cuesta mucho mantener la distancia física, pero me parece que tenés que cuidarte más. Ahí no tengo muchas excusas, no voy a mentirte. No tengo muchas excusas. Lo único que puedo decir es lo siguiente. Cada vez que yo salgo a un evento de esa naturaleza, tengo, como yo digo, siempre una suerte de ducha portátil de alcohol que la gente no ve. Pero hay alguien que está permanentemente al lado mío llenándome de alcohol. La gente no lo ve, eso está claro. Eso es bueno. Eso no lo ve. También es cierto que todos usamos mascarillas, que tratamos de no darnos la mano, sino por ahí palmear un hombro. Y son cosas que efectivamente tenés razón, debería evitar, pero que tienen que ver con el momento, ¿no? Es muy difícil contenerse. Esa gente estuvo esperando cinco años poder llegar a su casa. Y la tienen. Y bueno, sabes la emotividad que hay en esos actos. Es muy impresionante. Muy impresionante. Se percibe. Muy impresionante. Pero lo tomo en cuenta y prometo ser más cuidadoso. Entremos en un temario de actualidad. Ahora, me preocupa el aumento del precio de los alimentos. No sé si eso se puede traducir en inflación, técnicamente, pero sí se traduce en una penuria para los sectores más golpeados. Y de alguna manera es lo que el gobierno permanente dice que intenta evitar. ¿Qué es lo que no está funcionando que permite que pase esto? Mirá, nosotros tenemos los precios cuidados muy instalados en los grandes centros de compra, los supermercados, los hipermercados. Allí los precios cuidados están funcionando. Están en una situación de mucha tensión porque se han mantenido durante mucho tiempo y en verdad muchos de los insumos con los que se producen esos alimentos han aumentado. El otro día lo estuve hablando con gente productora de alimentos que me vinieron a plantear ese problema. Ellos no quieren incumplir los precios cuidados, pero están viviendo un momento de tensión. Si uno va a un supermercado, los precios cuidados los encuentran. Si uno va a un almacén de cercanía, ahí los precios efectivamente, como vos decís, se empiezan a disparar. En frescos, en vegetales, en todo, en todo lo encontrarás. La causa puede estar dada por especulación, puede estar dada porque son compras de menor volumen, pagan más. Además, nosotros estamos muy atentos a ese tema, muy atentos, que no es un tema fácil de resolver. Porque nosotros tenemos la economía virtualmente contenida desde el comienzo de la pandemia. Y la contención, básicamente, es el cuidado de los precios de los alimentos. Alimentos y tarifas fueron las dos cosas que nosotros más contuvimos para que no se nos fueran de las manos. Lo tercero, las casas. Los alquileres y el evitar los desalojos. Ahora, la pandemia nos ha desordenado toda la economía, esta es la verdad. No acá, al mundo. Nosotros también lo padecemos. Y es algo de lo que tenemos que empezar a ocuparnos. Y yo entiendo que ya sobre el fin del año vamos a tener todo el panorama más claro como para poder ver cómo enfrentamos el año entrante. Y lo que tenemos que hacer de aquí a fin de año es contener. Contener, porque la pandemia no terminó. Está en su peor expresión en este momento. Solo que la vivimos un poco más aliviada en el AMBA. Apenas un poco más aliviada. Pero en el interior se ha desplegado con una ferocidad enorme. Entonces allí hay que prestar atención. En el interior además padece más ese aumento. Estamos llegando a 500 muertos por día. Claro, claro. Es muy grave. Es muy grave. Pero eso también... No quiero ir a la pandemia ahora porque seguramente me querrás preguntar algo después. Pero la pandemia a su vez en el interior del país, perdón, los precios a su vez en el interior del país todavía es más complicado. Porque el interior tiende a crecer en precios en muchos casos. Por el precio de transporte que hay de Buenos Aires al interior. Porque acá se produce mucho alimento que va al interior. Y pasan cosas muy ilógicas. Que se ordeñen las vacas en Córdoba, vengan a Buenos Aires, se elaboren y vuelvan a Córdoba elaborada. La leche. Porque ese tipo de cosas que son todos costos adicionales que se le ponen al alimento, en el interior repercuten muy negativamente. Pero vi que había dos proyectos en ese sentido para evitar justamente esos desplazamientos. Uno era del ex intendente de Areco Paco Durañona. Sí. Y el otro, si no recuerdo mal, de INTA. Sí. Y yo los apoyo. De procesamiento de la leche en situ. En origen, en origen, claro. Y porque nosotros vemos, por ejemplo, el Chaco tiene una enorme cuenca lechera. La Pampa hace eso. La Pampa ya lo hace. Lo hace el gobierno de la Pampa. Nosotros necesitaríamos que los alimentos esenciales, que cada lugar los pueda producir. Claro, los frescos los pueda producir. Que los pueda producir. Porque no tiene mucho sentido. Y alguien está trabajando en esa línea. Estamos trabajando con el INTA. Estamos trabajando con desarrollo económico. Para ver cómo podemos evitar esto. Esto que yo acabo de plantear es un ejemplo permanente. Además, me parece que hay otro fenómeno que es el agua que eleva todos los botes. Y eso sí ya tiene que ver con la inflación. Y me parece que tiene que ver con la... Por un lado, con la medida de reducción de las retenciones, que naturalmente tiende a nivelar el precio externo con el precio interno. En un momento, además, que el precio externo está subiendo. Es decir, la función de la retención, aparte de llegar recursos al Estado, tiene el objetivo de contener el aumento de los precios internos. Ahí me parece que no sé qué evaluan ustedes. Yo tengo la impresión de que esa reducción de las retenciones ha sido más efectivo para la disparada de los precios que para la liquidación de exportaciones retenidas. La baja importante de las retenciones ocurrió básicamente en los aceites. No tanto en la producción primaria, que se ha reducido a tres puntos solos. Claro, el diferencial. Claro. Y además sobre la soja, que es un producto que la Argentina no consume, se exporta directamente. Y lo hicimos... Claro, pero hay un problema de rendimiento de los cultivos por el cual si sube la soja, va a subir el precio del trigo también. Sí, claro, pero... Al consumidor. Pero las retenciones que bajamos son sobre la soja, básicamente, no son sobre el trigo. No, claro, pero por eso digo el fenómeno del agua que sube todos los botes. Y la soja es... La realidad es que nosotros la soja le bajamos tres puntos a las retenciones con el solo propósito de incentivarlos a liquidar las exportaciones que hubieran hecho y que no liquidaron. ¿Y se produjo ese aumento de la liquidación? Eso está ocurriendo de un modo muy lento. Pero más expectativa teníamos en los aceites. Que si allí habíamos hablado con las cámaras de aceiteros, habíamos hablado que ellos iban a liquidar y estamos esperando que liquiden lo que tienen que liquidar. Ahí está, y usted hoy digo ahora, ¿no? Claro, y ahí tenés... Ahí sí tenés una caída... ¿Con él se negoció la baja de las retenciones? Con la cámara de ellos, con... ¿Cómo decíamos? La cámara de aceiteros y de cifra de cereales. Ciara, Ciara. Son dos. Con Ciara. Con Ciara. Trabajan en conjunto con una de cereales y una de... Claro. Aceite. La de aceite es Ciara. Con Ciara lo que acordamos es tratar de bajar los... La otra SEC. Exactamente. Bajar la... La retención. Las retenciones al aceite y que liquiden lo que han exportado y todavía no han liquidado. Ahora, leí por ahí que había una propuesta de Felipe Solá de bajar el doble de la retención. ¿Es real eso? Fue una propuesta de ellos, de Ciara, en verdad. Ah, de Ciara, no. Claro, ellos lo que decían que para que sea un incentivo real la retención se baje al doble. Ahora, lo que pasaba también es que hay temas fiscales que resolver. Y si uno bajaba semejante cantidad de porcentaje a las retenciones, era un problema. Básicamente, eso era no tanto para el aceite, era para la soja. Que la soja baje 6 puntos las retenciones. Y esos 6 puntos se recuperaban en los últimos 3 meses del año, octubre, noviembre y diciembre. Y el primero de enero volvían a pagar 31 como es hoy. Ahora, más allá del detalle, digamos, si bajó rápido, bajó lento o no bajó. Porque me da la impresión de que aquí hay lo que Guillermo Bierba llama proyectos en pugna, ¿no? Digo, el proyecto de la asociación empresaria claramente pasa por ahí, por bajar retenciones, por bajar impuestos, por pagar reintegros, por pagar subsidios. Eso no ha cambiado en Argentina, lamentablemente eso es una disputa de Argentina desde tiempo inmemorial. Los sectores empresarios entienden, en su gran mayoría, que pagan muchos impuestos, que parte de esos impuestos son las retenciones, aunque las retenciones son derechos a la exportación, técnicamente no son impuestos. Entonces lo que se le pide siempre es que se alivie la carga impositiva. Cuando uno habla de cargar... ¿Por qué está en el pliego que presentó la Unión Industrial? Claro, claro. También está lo mismo. Siempre lo plantean. Lo que pasa es que la realidad indica que cuando, por ejemplo, hablamos de bajas en la retención de alimentos, como podría ser el trigo, o de impuestos a los alimentos, lo cierto es que eso nunca se traslada al precio. Lo cierto es que eso se convierte en utilidad de la empresa. Eso está absolutamente demostrado por lo que la historia dice. Cuando uno le baja el precio del IVA, por ejemplo, para poner un ejemplo cualquiera, a un producto alimenticio y lo baja del 21 al 10, esos 11 puntos que deja de pagar se convierten en utilidad del empresario, no se convierte en una baja del precio. Siempre es igual. Siempre es igual. Entonces, nosotros además tenemos que entender que la Argentina tiene un problema fiscal muy severo. O sea, nosotros ya teníamos un problema fiscal. Determinado básicamente por un estado agónico. O sea, recordemos que el 10 de diciembre no teníamos Ministerio de Salud, no teníamos Ministerio de Ciencia y Técnica. Bueno, pero la asociación fiscal mejoró mucho con la negociación con los bonistas. Eso ahí mejoró lo que se llama el déficit financiero. Nosotros hacemos un déficit primario. Bueno, también, pero la caja es una sola. Sí, es verdad. Con el déficit... Pero esa diferenciación entre déficit primario y déficit financiero es una argucia de quienes defienden el enedudamiento. Comparto lo que decís, 100%. Pues siempre te piden que bajes el déficit primario. Comparto lo que decís, comparto lo que decís. Y ustedes hicieron lo contrario. Mantuvieron el déficit primario, pero redujeron el déficit financiero. Claro, es que en verdad... Esa es una buena jugada. Claro, pero en verdad, ¿qué te quiero marcar? Nosotros teníamos alrededor de 6 puntos de déficit fiscal, de los cuales 4,5 puntos eran déficit financiero y 1,5 puntos era déficit primario, como se llama. Para que la gente no se entienda, el déficit primario es lo que el Estado entra y lo que el Estado paga, ¿ok? Y esto es intereses de la deuda. Este déficit lo sacamos de lado durante 4 años. Y pasaron del 1,5% al 4,5% de déficit primario. Y es muy posible que crezca de acá a fin de año, porque nosotros todavía seguimos pagando ATP, seguimos pagando así... Se va a renovar el ATP. El ATP se va a renovar y estamos viendo si no hace falta hacer un IFE 4 para terminar el año tranquilos. Entonces, lo que se nos ha incrementado mucho es el déficit primario. Eso es cierto. Pero se nos ha incrementado como consecuencia de que vivimos una pandemia impresionante. Y porque además tuvimos que poner en marcha un Estado absolutamente obsoleto. Un Estado absolutamente ausente. Vos pensás solamente que al llegar nosotros no había Ministerio de Salud. No había Ministerio de Ciencia y Técnica. Y yo marco estos dos ministerios, fundamentalmente. Pues son muy importantes. Y porque fueron centrales en la pandemia. En la pandemia, la ciencia y la tecnología nos permitió tener test rápidos, por ejemplo, producidos en Argentina. Y nos permitió, los científicos y técnicos argentinos, nos permitieron poder desarrollar PCRs a una gran velocidad en Argentina. Y gracias a Dios que existieron y se mantuvieron esos científicos que, pese al maltrato que recibieron durante los años anteriores, persistieron en su vocación. La verdad es que debemos agradecérselos siempre. Y tuvimos que poner en marcha un Ministerio de Salud. Yo dije cuando lo escucho hablar al ex Ministro... A Rubinstein. A Rubinstein. Yo me asombro. Qué caradura que dice ese muchacho. Yo me asombro. Pero no solo porque dejó caer el Ministerio de Salud, sino porque dejó... Los millones de vacunas vencidas que aparecieron. Claro, es increíble. Increíble. Yo me acuerdo un episodio que vos recordarás, porque tenés edad para recordarlo, que es toda la agresión que se hizo contra el gobierno de Alfonsín por los pollos de Mazorín. ¿Cómo lo voy a acordar? Bueno, es un episodio equivalente a este. ¿Cómo lo voy a acordar? Es un episodio equivalente a este. Para regular los precios se compró una cantidad... Vacunas, exactamente. ...y después la producción mejoró y los pollos polacos quedaron ahí congelados hasta que se pudieron. Así es. Es un caso parecido. Y Mazorín fue estigmatizado hasta el día de hoy. Eternamente. Y Rubinstein habla lo más tranquilo como se quiera. No, no, habla de la cátedra. Sí, sí. Es muy impactante eso. Pero, digo, nosotros tuvimos que finalmente poner en marcha todo eso. Mirá, Axel, cuando llegó a la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires tenía 970 camas. Hay dos mil y pico. Hay dos mil, casi dos mil cien. Ahora, en el máximo, en el punto de máxima atención, llegó a ocupar alrededor de 1500 camas. Eso, si no se hubiera hecho esa ampliación de camas de terapia intensiva, lo que hubiera significado es que 600 personas... El 30%... El 30% de la gente hubiera tenido atención sanitaria. Muchas veces cuando la gente se pregunta, ¿para qué sirvió la cuarentena? Para eso. Para que el 30% de la gente que en el Gran Buenos Aires necesitó la asistencia sanitaria, pudiera tenerla. Y esta es una prueba muy elocuente. Ahora, esto que pasó en el Gran Buenos Aires pasó en todo el país. Nosotros, el Estado Nacional solo, puso en todo el país más de 3.000 camas de terapia intensiva. Y eso, sumar, es la que pusieron los gobernadores, los intendentes. Y todos nos preparamos. Y aunque hoy hay un momento de mucha tensión en algunas zonas como Mendoza o Neuquén, o Rosario, Río Negro, Río Negro, General Roca fundamentalmente, lo cierto es que hasta acá todos han podido ser atendidos. No, en Jujuy no. En Jujuy la gente se está muriendo en las casas. Ha bajado mucho la tensión en Jujuy. Sí, hace unos días ha bajado un poco. Ha bajado mucho, ha bajado mucho. Pero lo de Jujuy es tremendo. A Jujuy le pasó... Entierros clandestinos. A Jujuy le pasó que... Jujuy estuvo 110 días sin casos. Al principio. Claro. Y el gobernador se confió. Esta es la verdad. Bueno, la comitiva del gobernador en el viaje a La Quiaca es la que trajo el virus a la provincia. El gobernador se confió... No vino del AMBA el virus en Jujuy. Vino de Bolivia por la comitiva del gobernador, que pasaron de La Quiaca a Villazón a hacer compras. Y ahí fue el estadio. El gobernador ahí, yo creo que se confió en esa confianza que se dio. El tema se le fue de las manos. Pero hay que reconocer que hizo algo que otros gobernadores no hicieron. Que fue cerrar Jujuy durante 21 días. Y eso le permitió volver a retomar el control. Yo a veces cuando veo situaciones de estrés, como las que vive Mendoza, y la resistencia del gobierno de Mendoza a volver atrás, yo siento que el peligro es muy grande. El de Córdoba también. En Córdoba, pero Córdoba tiene... La diferencia entre Mendoza y Córdoba es que Córdoba tiene mucha asistencia sanitaria. O sea, hay camas todavía disponibles. Sí, pero también hay resistencia a volver atrás. Vos pensás que en el área metropolitana de Mendoza, Mendoza como ciudad es un distrito muy chiquito. He vivido ahí, conozco. Conocerse. El Gran Mendoza es el secreto, ¿no? Bueno, en el Gran Mendoza, en ese aglomerado urbano, casi el 95% de las camas están utilizadas. Por eso, en Córdoba, sin embargo, está en el orden del 75-80% y la cosa se está todavía aplicada. Ah, el 80% también. Es muy alto. Es muy alto, pero no es el 95. En el 95 ya estás caminando la cuerda floja. Han abierto los shopping, la gente anda por el patio Olmos. Sí, yo siento que todas esas cosas hay que restringirlas. Toda esa circulación hay que restringirlas. Yo tengo la impresión de que Macri está imponiendo su criterio en el país por encima de los gobernadores, por encima del gobierno nacional. Ha habido una prédica... Que se mueran todos los que tengan... Ha habido una prédica muy sostenida de parte de la oposición, que es esa prédica, y que le ha hecho un daño enorme, enorme. Como en Estados Unidos y como en Brasil. Enorme, enorme, han hecho un daño enorme. Es coherente con el universo conceptual de cada uno, ¿no? Sí, 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 es la lógica de esa derecha, ¿no? De ese conservadurismo. Retomando, digamos, del punto inicial del aumento del precio de los alimentos, de la inflación y la incidencia que en esto tiene el tema del dólar, por cierto, ¿no? Que si bien los insumos importados se compran en dólar oficial, el dólar paralelo es el regulador de la especulación, básicamente. Sí, el problema central es que hay como varios valores del dólar y que la gente también va a confundir, y los medios le inducen a pensar más en el dólar blue que en el... Todo el tiempo, todo el tiempo. Además, esto ocurre en la Argentina desde el año 75 en adelante, ¿no? No es un problema de tu gobierno. Exactamente. Desde el rodrigazo, donde hubo gente que se enriqueció de la noche a la mañana y gente que se arruinó de la noche a la mañana, está esa función del dólar como reserva de valor que le ha sido expropiada a la moneda nacional y que todos los gobiernos han intentado revertirlo y ninguno lo ha logrado hasta ahora. Bueno, nosotros tenemos una característica que le hemos hablado mucho en este tiempo con la gente. Nosotros recibimos un banco central con muy pocas reservas. Nosotros nos olvidamos, pero entre la elección primaria, las PASO, y el 27 de octubre que ganamos la elección, se fugaron 23 mil millones de dólares. 23 mil millones de dólares dejaron salir tratando de sostener un dólar que no pasara a los 60 pesos. 23 mil millones de dólares. Nos dejaron un... A pesar de que vos les habías dicho que 60 estaba bien. Claro, porque yo traté de ponerle un ancla para que dejen de salir los dólares. Pero no fui muy exitoso, no te voy a decir una cosa por otra. Bueno, la realidad es que se fueron los 23 mil millones de dólares y cuando nosotros llegamos en diciembre, lo que nos encontramos es un banco central lánguido, sin reservas, vacío. Y en eso nosotros quisimos empezar a ordenar el tema. ¿Con qué situación nos encontramos? Nos encontramos con un escenario de pocos dólares. O sea, las disponibilidades de dólar de libre disponibilidad son bajas. Y nosotros queremos privilegiar el uso de esos dólares para comprar insumos para la importación fundamentalmente. Hay una demanda sostenida de argentinos que quieren claramente ahorrar en dólares. Y a nosotros disponer dólares para el ahorro nos cuesta. Por eso existe ese dólar, que llamamos dólar ahorro, que paga el impuesto país y paga un 35% como anticipo de ganancias. Ahora, está el dólar blue y el contado con liqui. El contado con liqui es un mercado muy, muy pequeño. Que mueve aproximadamente 20 millones de dólares. No mueve más que eso. Sí, pero va con el semáforo delante. Porque los diarios, además, lo levantan como un mercado muy importante. El dólar blue tiene en este momento un problema. Ese es un mercado ilegal, claramente. Que también está teniendo carencia de dólares. Porque el dólar blue, ¿de dónde se hace los dólares habitualmente? Del turismo. O sea, viene un turista y va a una cueva, vende sus dólares. No hay turismo. No hay turismo, hay menos dólares. Hay menos dólares, el dólar tiende a subir. Es un juego de oferta y demanda. No es un mercado muy grande tampoco. Porque precisamente tampoco hay demasiado dólar para ofrecer. Y cuando nosotros cortamos el juego de los que cobraban del Estado el auxilio y se iban a comprar dólares para después venderlos... O recibían el crédito. Claro, y después venderlos y se hacían de la diferencia. Cuando cortamos esa mecánica, se achicó más la oferta del dólar blue. Pero igual no baja. Y no baja porque el dólar tiende a subir, justamente. Porque hay menos dólares. Hay menos dólares para ofrecer. Como hay menos dólares, es más caro. Ahora, nosotros estamos viendo... A veces supone un mercado de competencia perfecta y no lo es. Es un mercado... Yo tengo la impresión de que esos precios están fijados de antemano por grandes operadores, que no dependen de las cuevas, de la oferta y la demanda. Hay un poco de todo. Me parece que... Hay un poco de todo. Lo que yo sí creo es que nosotros debemos tender a ordenar este mercado de las divisas. O sea, el mercado está muy desordenado. De hecho, hay cuatro valores de divisas. El dólar oficial, el dólar ahorro, el dólar blue, el contado con liqui. Y nosotros tenemos que tender a ordenar eso. Y estamos trabajando. ¿Es cierto que el ministro de Economía y el presidente de Banco Central han tenido posiciones divergentes en torno a esto? Yo no diría que son posiciones... Yo participé de todas las reuniones. Ha habido, como pasa en nuestro gobierno, debate. Nos oímos, tomamos una decisión y la cumplimos. El que tiene la última palabra sobre la decisión a tomar es el ministro de Economía. Yo sigo creyendo que tiene que haber una cabeza que defina y es el que tiene la capacidad de definir la macroeconomía. Y ese es Martín. Ahora, con Martín lo que estamos viendo, ayer mismo lo estuvimos hablando, antes de viajar al acto de Ezeiza, es que debemos empezar a trabajar para ordenar el mercado bursátil en Argentina. Porque está absolutamente desordenado. Por el motivo que quieras. No sé si es que faltan dólares en el blue o que sobran dólares y especulan, que son las dos cosas. Lo cierto es que nosotros esto tenemos que ordenarlo. Y para nosotros también, para poder ordenarlo, es un tema central ordenarnos en un programa con el Fondo Monetario. Que esto recién está empezando. El Fondo Monetario mandó el día martes... Cosaki Kuedu. Exactamente, a su grupo técnico por primera vez. Y yo tengo muy buenas expectativas. En que vamos a poder hacer un programa con el Fondo. ¿Cómo contribuir el Fondo a ese ordenamiento que mencionás? No, básicamente es que nosotros, allí sabremos claramente que el Fondo entiende nuestras necesidades internas. Nosotros hasta acá, al Fondo, le hemos planteado todas las dificultades que tenemos. De necesidades internas que no son de aporte de más fondos. No son aporte de más fondos. Es... Son de... Es seguir destinando recursos a los sectores más necesitados. Llámense jubilados, llámense gente en situación de indigencia o de pobreza. Pero ¿cómo afectaría eso el tema de la cotización? No, es que creo que en ese contexto donde ordenamos la cuestión... Porque eso tiene una repercusión clara en la cuestión fiscal. En ese contexto donde ordenamos, empezamos a ordenar un programa fiscal en acuerdo con el Fondo, vamos a poder ordenar el problema de la divisa. En ese nuevo contexto. Ahora, Martín Guzmán estaba convencido de que una vez que se cerrara la negociación con los bonistas privados, iba a aflojar la presión sobre el dólar. Eso no ocurrió. Eso no ocurrió porque... ¿Qué garantía hay de que en el acuerdo con el Fondo sí vaya a ocurrir? Digo, existe el riesgo de que sea una visión ingenua. Sí, pero... Que sea una versión que supone... Nosotros lo que tenemos que entender... Transparencia y libertad de fuerzas de mercado, cuando en realidad lo que hay son grupos concentrados que están operando deliberadamente con el objeto de desestabilizar al gobierno. Nosotros lo que tenemos que entender es que nosotros llegamos a un acuerdo con los acreedores, pero que Wall Street sigue operando. Y en verdad el aumento de riesgo país tiene que ver con que parte de los que hicieron el acuerdo con nosotros salieron a vender los bonos argentinos. Si me voy a preguntar, los bonos argentinos en este momento son un gran negocio, porque están muy baratos, pero los que los baratan son ellos poniéndolos en el mercado de la venta. Esa es una pelea... Pero si son tan buen negocio, ¿por qué los venden? Los venden porque básicamente tampoco muchos de ellos han quedado contentos con el acuerdo con nosotros, porque ha sido para ellos un acuerdo muy exigente para nosotros. Y quieren salir rápido. Por ejemplo, o para complicarle la vida al gobierno, si querés. No lo sé, porque ahí hay una pluralidad de acreedores y no sé qué ánimo los impulsa. Lo que sí veo es que el aumento de riesgo básicamente tiene que ver con la baja del precio de los bonos. Y la baja del precio de los bonos es que ellos mismos fondos que recibieron los bonos salieron a venderlos. Y ejercen allí una presión, porque también hay una fuerte presión para que inversores externos que tienen dólares en Argentina puedan sacarla. Y hoy en día nosotros estamos impidiendo eso. Que además se vayan esos dólares. Entonces, ahí hay un juego de poder que sin duda existe. La idea que nosotros tenemos es que en el marco de un programa con el... Ahora, paremos un poquito ahí. Existe esa pugna de poder. Estamos acordando sobre este punto. Ahora, para enfrentar eso, ¿no hace falta una coalición social más consciente, más organizada, que permita resistir eso? Porque, por ejemplo, el 9 de julio vos hiciste ese acto con distintos sectores empresariales y sindicales. Inmediatamente la CGT se reunió con la AEA, que es justamente el núcleo central de esa pugna de poder. Vos interviniste ahí, esto lo hemos hablado, lo he publicado incluso, le recriminaste a Daer que haya hecho eso, Daer se rectificó, hizo una serie de declaraciones. Pero la semana pasada, en la nota que hizo el diario La Nación sobre la preparación del acto del 17 de octubre, allí hay dirigentes sindicales que dicen, aunque no le guste a Máximo Kirchner, vamos a seguir trabajando con la AEA y estamos elaborando un borrador para presentarle al gobierno con la AEA. Es decir, vos tenés una fuerza que históricamente ha sido la llamada columna vertebral, que está trabajando con el enemigo. A ver, la CGT, por ejemplo, recibió al Fondo Monetario Internacional. ¿Con buenos planteos? Con muy buenos planteos y dando un apoyo expreso y definitivo al gobierno nacional. Yo la verdad no sé, en la CGT hay de todo, en la CGT hay de todo, hay gente que nos quiere, gente que no nos quiere, gente que nos quiere unidos, gente que nos quiere separados, en la CGT hay de todo. Bueno, y también plantean en esa nota que el acto del 17 va a ser un acto para fortalecer al presidente frente a Cristina. No. Lo dicen ellos. No, no, no importa, yo ahí me superás, porque eso es lo que escribe la Nación, que es uno de los medios que más tiene... No, eso es lo que gente de la CGT le dice a la Nación. Claro, pero digo, también admitamos... La Nación, dentro del periodismo de guerra, es el único que hace honor a los dos términos. Periodismo y a la guerra. Sí, también hacen periodismo, cosa que no hace Clarín hace muchos años. Lo que digo es que el acto del 17 es un acto de todos nosotros, de todos nosotros. Somos el frente de todos, es un acto de todos. Es un acto de recordación a una fecha muy importante para el peronismo y para los movimientos populares, porque allí de algún modo nació el gran movimiento popular que tuvo la Argentina. Cristina, si alguien está pensando hacer un acto para que yo tome distancia de Cristina, se equivoca, porque no lo voy a hacer. Como no haría un acto para distanciarme de nadie, porque lo que más necesitamos es estar unidos y juntos. Unidos y juntos. A mí le escribía a Máximo para ver si el lunes podemos comer juntos y charlar un rato. No está en mi cabeza la posibilidad de que eso ocurra. Si lo que quieren es fortalecer al gobierno a través de mi personal, bienvenido sea. Pero fortalecer al gobierno es que nos fortalecamos todos. Todos. El gobierno. El gobierno. Me conocés hace muchos años, recién recordábamos. Y yo, la verdad, siempre he descreído de los personalismos. Siempre creo en los proyectos como proyectos colectivos. En este tiempo me ha tocado a mí estar al frente del timón. Pero yo soy parte de este proyecto y a este proyecto una vez me fui, dos veces no me voy. Este es mi último proyecto. Y es el proyecto de que todos juntos no permitamos que el conservadurismo vuelva a hacerse cargo de la Argentina nunca más. Nunca más. Si hay algún compañero en la CGT que piensa que la solución es tirar a otro compañero o a otra compañera por la ventana, conmigo no cuenten. Porque aquí hacemos falta todos. Hablando de todos, ¿me podés contar lo que opina sobre esto Roberto Lavaña? Roberto cree que es muy importante que Cristina y yo estemos muy unidos. Me lo dijo expresamente. Y además haciendo un análisis parecido al que estamos haciendo ahora. Y creo no estar faltando a la reserva que debería tener. Roberto sabe cuánto valoro su opinión. Y expresamente me dice, mirá, hay muchos que quieren que vos tomes distancia de Cristina, pues sería lo peor que le puede pasar al país. Y yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo. Eso no significa que Cristina y yo pensemos exactamente igual en todo. Porque seguramente no pensamos igual en todo. Como no pensamos por ahí igual en todo entre vos y yo. Pero en lo central, en lo básico y en el compromiso central no tenemos ninguna fisura. A mí me impresiona la obsesión que los poderes fácticos, que los poderes económicos tienen con Cristina. A mí también. Te voy a contar una cosa que voy a publicar al lado de este reportaje en la edición del cohete del domingo. Hay un litigio entre dos de las mayores empresas del país vinculadas con Mauricio Macri por Cristina. ¿Cómo es eso? Se han presentado en el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio para discutir el pago de la venta de las empresas de la familia Macri a la familia Mindlin. Mindlin no quiere pagar las cuotas que le faltan. Y Calcaterra se las reclama en el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio. Calcaterra dice, Mindlin dice que no paga porque en el contrato de venta decía que se modifica el pago si se produce default soberano. Y que se produjo con la CUNSA. Calcaterra contesta que eso era el contrato original, pero que hay una adenda que figura como anexo 10 de la demanda en el Tribunal Arbitral, que dice, por default soberano se entenderá el regreso de Cristina Fernández de Kirchner a la Presidenta de la República. No puedo creerlo. Sí, señor. Sí, señor. Ah, no puedo creerlo. Sí, señor. Increíble. Están obsesionados. Porque vos decís, no sé si voy a ayudar a Midrin o a Calcaterra con lo que voy a decir. Pero en verdad el default soberano... Se ayudan solo los dos. No, no, pero digo, el default soberano ni siquiera ocurrió con la CUNSA. El default soberano ocurrió en enero del 2018. Claro. Que fue el día en que los mercados le dijeron no te presto más plata. Claro, cuando deciden ir al fondo, por supuesto. Exactamente. Ahí ocurrió el default soberano. Y Cristina no tenía nada que ver. Es más, acababa de ganar una elección Macri. Sí, claro. Acababa de ganar la elección de octubre del 2017. Sí, claro. Así de ahí pobre Cristina no se sabe. Pero mirá hasta qué punto están obsesionados con Cristina. Ahora, es impactante. Es impactante. Entonces, el default es cuando te dejan de prestar, cuando no podés pagar y cuando llega Cristina. Exactamente, exactamente. Qué impresionante. Y yo me comuniqué con Mindlin, después de ver los documentos me comuniqué con Mindlin. Y le dice, no, esa cláusula no... Esa cláusula la pidió Calcaterra, mandó un correo pidiendo esa cláusula, pero nosotros nunca la aceptamos. Y en cambio, Calcaterra dice, ¿cómo? Yo voy a pedir esa cláusula, que implica que no me van a pagar. Obviamente la pidió él. Eso es lo que están discutiendo. Es increíble. Es extraordinario. Es extraordinario. Me parece que claramente están definidos dos campos, dos proyectos. Lo que no sé es si todos de nuestro lado tienen claro cuáles son esos proyectos y dónde se para cada uno, ¿no? No, yo creo que la inmensa mayoría de nosotros entiende dónde estamos parados. Y todos tenemos un común denominador, que eso sí creo que no hay dudas, que es que no podemos permitir volver a favorecer el desarrollo del conservadurismo. En Argentina. Qué generoso sos llamarle conservadurismo a eso, ¿no? Sí, es parte de mi vocación de diálogo. Estás realmente buscando cerrar la grieta. Es parte de mi vocación de diálogo. Pero lo que digo es que, lo que creo que hay es que muchos sienten que hay más de un camino para llegar a ese objetivo. Y eso está muy bien, porque a mí me parece que una de las cosas que mata la política es el fin del debate. O sea, cuando nos dejamos de debatir, la política se muere. La idea de que hay un discurso único, que hay verdades reveladas, que no existen ideas sino dogmas, todo eso a los movimientos políticos le hace mucho daño. Yo, mientras la discusión sea discutir por qué camino vamos, me parece que es espléndido. Lo que no tiene que estar en discusión es hacia dónde vamos, que fue un poco lo que yo planteé en el acto de Seiza, donde hice en términos sanitarios lo que no correspondía. Y lo recordé el otro día cuando tuve que presentar un libro que hicieron en homenaje de Néstor. Y publicamos un anticipo en el coerente de ese libro y fue la segunda nota más leída. Ah, mirá vos. Y ahí lo que yo planteé es que yo recuerdo siempre una noche, hablando con Cristina y con Néstor, donde discutíamos en esencia qué era la política. Y fue una linda charla. Y Cristina ahí tomó la delantera porque en eso es muy interesante escucharla reflexionar sobre esas cosas. Y ella hizo un planteo que en verdad no es novedoso porque de verdad lo hicieron muchos en la ciencia política, pero lo planteó muy bien en términos argentinos. Dijo, mirá, en todas sociedades hay una disputa de intereses. Y lo que tenemos que tener claro es qué intereses representamos nosotros. Lo dijiste en Ezeiza, claro. Lo dije en Ezeiza. Yo los represento a ustedes. Y yo los represento a ustedes. Y eso sí lo tenemos todos claro. Yo no estoy acá representando a los acreedores. Estoy representando a esa gente que porque en otros tiempos era más importante pagar a los acreedores, se quedaban sin educación, sin salud, sin jubilación. No, lo de los acreedores yo lo tengo claro. La duda que yo tengo no es sobre los acreedores, sino el hecho de que siendo un frente, esto donde hay distintos sectores y distintos intereses económicos, de golpe los intereses de los grupos económicos de Miguel Acevedo, para ponerle nombre y apellido, que está claramente dentro de este proyecto, prevalezcan sobre los trabajadores, que son contradictorios. Yo ahí creo que... Son contradictorios. Yo ahí lo digo siempre. Lo dije en el G20. Lo dije el otro día en una charla que hicimos con la Cámara de Inversores Norteamericanos en Latinoamérica. Y lo digo siempre. Mira, yo creo que el coronavirus ha demostrado la debilidad del sistema económico que tenemos. O sea, apareció un virus y se llevó puesto la economía del mundo. Esa economía, ¿por qué era tan débil? Esa economía era débil porque la pobreza subía por ascensor y la riqueza subía por escalera. Y entonces la riqueza se concentró en muy pocos, fundado en una acción especulativa financiera, y la pobreza se distribuyó en millones. Y la verdad, ningún capitalismo tiene sentido con esa lógica. Porque si el capitalismo es el mecanismo de desarrollo de una sociedad, el desarrollo económico, lo que tiene que darles a todos oportunidades de crecer y desarrollarse. Y crecer y desarrollarse es mejorar los términos de igualdad y de distribución que actualmente existan. Si nosotros, después de todo lo que nos pasó, vamos a reconstituir la lógica de desarrollo que la Argentina tenía, no aprendimos nada. Esto, te digo, se lo digo a todos los empresarios. Yo lo tengo claro, pero la UIA, el proyecto que presentó, no tiene claro eso. Piden baja de impuestos, piden aumento de subsidios. Pero, ¿viste qué? Esto es como las demandas judiciales. Piden congelación. Esto es como las demandas judiciales. Uno pide 10 para ver si obtiene 20. O sea, para ver si obtiene 2. ¿Ok? Pide 10 para ver si obtiene 2. Bueno, esto no vamos a discutir lo que está... El problema es que cuando los que están del otro lado firman ese pliego. Por eso me preocupa esa frase de que la CGT va a trabajar un proyecto junto con la AEA. Lo que a mí lo que más me preocupó de aquella declaración de la CGT era que en la declaración se decía que la Argentina debía encontrar un acuerdo con los acreedores de cualquier modo. Y la idea de cualquier modo es, aunque sacrifiquemos a argentinos. Y eso nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Como no estamos dispuestos a construir un país con semejante desigualdad. Yo insisto en este punto, Horacio. Yo insisto. Yo estoy recorriendo el país todas las semanas y yo me doy cuenta de las asimetrías que tiene este país. Y no podemos vivir en paz con esas asimetrías. No podemos. Porque si vos me pedís que los industriales del norte que fueron allá, montaron industrias, allá hay muchísimas hilanderías, muchísimas... Que su escanea esté Tucumán, por ejemplo. Si ellos te piden algún tipo de ventaja impositiva porque tienen un costo importante de flete para poder sacar sus productos y demás, uno eso lo puede analizar. Pero lo que no puede es generalizar. Yo necesito que el norte se desarrolle. Yo lo necesito a la Argentina. La Argentina es un país que se ha construido con un centro y dos periferias. La periferia del norte y la periferia del sur. Y ningún país... Claro, el famoso mapa de la camiseta de boca. Claro, exactamente. De la última elección. Claro, claro. Las periferias nos acompañan y el centro no. Ahora, ese país del centro es el país que piensa que sobran 20 millones de argentinos. Y para mí no sobra ningún argentino. Para mí todos los argentinos tienen que estar contenidos. Claro, esa es la frase famosa que dijo el ministro de Hacienda de la dictadura de Aramburu en una época en que había creo que 15 millones de habitantes. Digo que este era un país espléndido pero que sobraban 4 millones. Sí, claro. Esto, digamos, ha ido creciendo. Cada vez sobra más gente. Pero en la actualidad muchos lo dicen eso. Muchos lo dicen eso. El problema es que... No tienen esa sinceridad brutal. No, pero alguno... No, 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 no lo dicen. Créeme que algunos lo escucho. Lo actúan, tal vez. Lo actúan, sí. Pero la verdad la Argentina tiene que darle oportunidades de desarrollo a todos esos pueblos, a toda esa gente que vive... Ahora, por ejemplo, la semana que viene se cumplen 75 años del 17 de octubre histórico. Pero mañana se cumplen 47 de la asunción de la última presidencia de Perón. En ese momento, o mejor dicho, un año después con el pacto social cuando Perón muere, el producto bruto per cápita de la Argentina era idéntico al de hoy. En 47 años no hemos mejorado el producto bruto per cápita. No, en 47 años... Por supuesto, esto... Claro, por supuesto. Hay 12 años donde la mejora fue muy notable y el resto donde fue en declive previamente. Pero si trazás la línea de los 47 años, no se movió. Es decir que hay que tomar medidas muy fuertes para modificar eso. Es que si uno revisa la historia, el peronismo fue el primer modelo económico que tuvo el país que pensó en dos cosas. La primera, la inclusión social. Y la segunda, el desarrollo equilibrado. En dejar de pensar en el país macrocéfalo que es la ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires. Y la verdad, trabajó por eso. Trabajó mucho por eso. Y entonces, esos son los resultados de ese primer peronismo. Vos acuerdan, uno se olvida, ¿no? Pero con el primer peronismo es que hicimos autos producidos íntegramente en Argentina. Hicimos aviones producidos íntegramente en Argentina. Y todo eso después se perdió. Porque llegó la lógica de que somos parte del mundo... No, lo primero que hicieron fue desarmar el IAPI. Claro, claro. Que era justamente la herramienta maestra. Niveladora de todo eso. Niveladora de todo eso, ¿no? Era una herramienta sofisticada que cumplía el rol que luego, de alguna manera, hicieron las retenciones, ¿no? Exactamente. Exactamente. Por eso digo, ese país tuvo una lógica, fue la primera vez que tuvo una lógica de desarrollo, de inclusión y de mejor distribución. El segundo momento, honestamente dicho, con aciertos, desaciertos, blancos y grises, fue el de Néstor y Cristina. Fue el segundo momento. Y después volvió a caer en eso que yo en Ezeiza llamé la metáfora del olvido. Cuatro años donde se olvidaron de la gente. Bueno, eso que dijiste, las casas estas estaban construidas y no se entregaron. Es impactante. Es impactante. O sea, cuando me lo planteó María Eugenia Bielsa, yo le dije, no, algo está mal, revisá, porque algo está mal. No estaba nada mal. ¿Por qué María Eugenia tiene una subejecución tan grande de presupuesto? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque ahí tuvo problemas la construcción por la pandemia. La construcción de viviendas tuvo muchos problemas por la pandemia. Ah, depende de eso. Y en gran medida tiene que ver con eso. Ahora, yo lo que ya hablé con María Eugenia, le dije, mira María Eugenia, yo creí en el Ministerio de Vivienda porque quiero que cada argentino tenga una casa, tenga un techo. La gente que toma tierras en Guernica, yo no avalo esa lógica. Pero eso no es un delito. No es que el derecho penal arregla todo. Eso es un problema social acuciante. No estoy diciendo con esto que la gente puede tomar las tierras. Estoy diciendo que ahí hay un problema al que hay que darle respuesta. Y la respuesta es la urbanización de tierras fiscales y la construcción de viviendas para esa gente. Esa es la respuesta. La respuesta no es que ir con un policía y con un juez a sacarlos a palazos de ahí. Insisto, no está bien que tomen las tierras. Pero es un acto desesperado de una sociedad que no está dando respuestas. Y le decía María Eugenia... Bueno, desde hace 40 años por lo menos, desde la ley de la dictadura, desde la ley Videla que reguló el uso de la tierra para barrios cerrados, para clubes, e ignoró absolutamente la situación de las grandes masas, la forma de acceso a la tierra para los sectores desprotegidos es la toma. Es esa. No hay otra. Y bueno, todos los que llamamos barrios populares nacieron así. Por eso digo, hay que entender... Yo le decía a María Eugenia que yo en la campaña me había propuesto crear un ministerio de la vivienda para darle a la vivienda un rol central. Y le decía, yo a esta altura soñaba con que vos ibas a ser la ministra estrella. Y vos está construyendo viviendas... ¿Y qué te contestó? No, no. Entonces me dijo, bueno, ahora creo que estamos en condiciones de poder salir con todo por este motivo. Estoy confiado en que lo podamos hacer. Porque la... Primero, dos observaciones. Que en el año 2015 hayan quedado construidas 11.000 casas, viviendas, y no se hayan entregado, hablan del modo en que ignoraron a los argentinos que necesitaban. Es el desprecio. Es el desprecio. Ignorancia que conlleva desprecio, efectivamente. Que nosotros, esas 11.000 casas que está, es espléndido que las pintemos, las pongamos en condiciones ya para ocupar, que es lo que estamos haciendo ahora, lo hagamos cuanto antes. Les vamos a dar solución. Si cada familia tiene... Son casas generalmente de dos cuartos, con lo cual deben ser familias de cuatro personas. Si eso es solución para 40.000 personas. No es poco. Pero es muy poco en relación a todo lo que necesitan viviendas. Durante el gobierno de ustedes, a partir del año 3, se combinó la necesaria construcción de viviendas con la generación de empleo y con la organización popular. Y se crearon cooperativas que trabajaron en la construcción de viviendas. El caso más notable, que yo conozco bien porque lo he estudiado, es el de Jujuy, con la Tupajamaru y Milagro Sala, que lo está pagando, lo está pagando como presa política, desde hace pronto cinco años, mientras se ha paralizado totalmente la construcción de viviendas en esa provincia. Y los radicales te van a putear si no me contestás esto que yo voy a decir. Sí, porque la otra vez cuando lo llamé carcelero de Milagro Sala, se ofendieron con vos, no conmigo. Conmigo dan por descontado, que yo soy incurable. Y Morales no se le ocurre nada mejor que reformar la Constitución y el Código Penal por decreto. La Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el Código Penal Nacional, lo reformó por decreto. Sí, no sé muy bien qué fue lo que hizo. Y dio un decreto por el cual establece unas reglas para... Es decir, prohíbe el indulto de femicidas. Que es algo que no existe. Nunca nadie indultó femicidas. Es un gesto del Trump de la puna, el Trump de la puna, que muestra también, digamos, el respeto por las instituciones. Ahora defendelo. Ahora defendelo para que no te masacren los radicales. No, digo que si hubiera querido ser más republicano, él hubiera simplemente eliminado el derecho al indulto que tienen los mandatarios. ¿No? Que es una rémora de la monarquía. Que es lo que yo creo. En verdad yo creo que un presidente no debe indultar a nadie. Que eso es una rémora de la monarquía. Ni a Milagro Sala. Es una rémora de la monarquía. Yo espero... Lo de Milagro acaba de llegar a... Yo sigo muy de cerca del tema de Milagro Sala. Que todos lo sepan porque... Porque tampoco me gusta la política de clases. Ahora ha llegado a la Corte. A la Corte Suprema de la Nación. Y espero que la Corte pueda revisar cómo se actuó. Sí, porque además han sido procesos aberrantes. Pero yo espero que la Corte... Yo no debo hablar mucho de esto. Vos sabés que tengo ciertas limitaciones como presidente. Sí. Pero espero que la Corte pueda revisar esto. Pueda ver qué ha pasado con esto. ¿Cómo va el trabajo de la Comisión Asesora sobre la Corte, el Consejo de la Magistratura? Está funcionando a pleno. Y muy bien. Y muy bien. La verdad es que lo voy siguiendo y estoy muy contento con los... Los actores que son parte de esa comisión. Porque los aportes han sido infinitos y las reflexiones son de las mejores. Y... Me dicen que hay propuestas de ampliación del número de miembros. Hay de todo. Algunos que proponen eso, otros que proponen... Pero el tema de la Corte recién se está empezando. Se trató ya el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa, el tema del Consejo. Y recién ahora están introduciéndose al tema de la Corte. Hay de todo. Están trabajando con total libertad y con total autonomía. Y la verdad lo están haciendo muy bien. La verdad lo están haciendo muy bien para mí... A mí me va a servir de mucho para mejorar y formar opinión sobre muchas cosas. ¿Cuál es tu expectativa sobre la decisión de la Corte respecto de la designación de juicios a dedo? Esa Corte donde tiene dos miembros designados a dedo y una tercera conservada a dedo. A ver, a mí lo que más me gustaría es que la gente entienda de lo que estamos hablando para que después entienda lo que va a resolver la Corte. Hay jueces en la Argentina que se llaman jueces federales. Son jueces que intervienen cuando el Estado es parte, básicamente. Cuando un funcionario es parte o cuando están afectados los intereses del Estado. Esos jueces federales están distribuidos a lo largo de todo el país. Tienen distintas competencias algunos. Por ejemplo, hay jueces federales en lo penal económico y jueces federales en lo penal criminal y correccional en la capital. Hay jueces orales, hay jueces de cámaras, en lo contencioso administrativo, en lo comercial. ¿Qué es lo que ha pasado? En determinado momento, en los años de Macri, para evitar los concursos, hoy un juez o un fiscal se designa previo concurso. Tienen que hacer un concurso de oposición y antecedentes. Y en función de las notas que sacan, quedan calificados. El Consejo de la Administratura le manda al Presidente una terna y dice estos son los tres mejores para ocupar este cargo. El Macri, lo que hizo en algún momento, es aprovechar una vieja institución que existe en la justicia, que es el de los traslados. Los traslados siempre se hicieron entre jueces de la misma jerarquía. En el caso típico, para que la gente me entienda, del traslado, pensemos en una cámara. Una cámara de apelaciones tiene salas. Cada sala tiene tres miembros. En la sala 1, el miembro A se pelea con el miembro B. Entonces el miembro B pide ser trasladado a otra sala para mejorar la convivencia del funcionamiento. Esto ha sido admitido siempre, siempre. Y no ha habido problemas. Pero lo que el Macri descubrió es que por vía de traslados podría cubrir los vacantes que a ellos les interesa cubrir. Entonces, por ejemplo, dijo... Bueno, además no es casualidad que lo que se esté discutiendo en este momento sea el depósito de tres paracaidistas en tribunales que tenían causa de Cristina, ¿no? Por ejemplo. Los designaron como fuerza de tareas con la misión específica de romper con el juez natural y sancionar a Cristina, ¿no? Ese fue un caso peor todavía. El primer caso fue un caso donde sacaron tres miembros de tribunales ordinarios, no federales, y los convirtieron en una sala federal. A eso la Corte se opuso y esa sala desapareció. Pero lo que estamos discutiendo ahora es la situación, primero, de dos jueces que eran miembros de un tribunal oral federal y que pasaron a ser camaristas federales. Esos traslados son traslados que rompen con el principio de igualdad del cargo. Porque no es lo mismo ser un miembro de un tribunal oral que ser un camarista. Primero, son jerarquías distintas. Lo único que tiene igual es el sueldo. Claro. Uno es un juez de primera instancia, el otro es un juez de cámara, de alzada. Es verdad, tienen el mismo sueldo. Pero que tengan el mismo sueldo no quiere decir que tengan la misma jerarquía. Porque con ese criterio podría ser camarista federal, podría trasladar a un secretario de la Corte y mandarlo a un tribunal oral o a la Cámara. Que también tiene el mismo sueldo. Claro. No es un problema de sueldo. Es un problema de la jerarquía. Uno es un tribunal de alzada, el otro no. En la Cámara, la Corte lo que dijo en la acordada número 7 es que había que reunir ciertas condiciones. Igual jurisdicción, igual competencia territorial, igual jerarquía. Jurisdicción quiere decir la materia sobre la que vos entendés. Los tribunales orales federales desarrollan juicios orales. Es decir, le llegan procesados para desarrollar un juicio oral y ver si es culpable o inocente. Se dedican básicamente a analizar cuestiones de derechos de fondo. La Cámara Federal... Y la prueba que ya investigó... Claro, pero la prueba es para ver si es culpable o inocente. Eso es el derecho de fondo. La Cámara Federal nunca interviene en un juicio oral. La Cámara Federal lo que hace es ver cómo se desarrolla lo que se llama la etapa instructoria de la investigación. ¿Dónde termina su accionar la Cámara Federal? En el momento en que a lo sumo decreta el procesamiento, confirma el procesamiento que alguien ha decretado. Que ese es el punto de inicio del juicio oral. Con lo cual, estos se entienden en la instrucción, estos se entienden en la oralidad. Es como la reunión ferroviaria y la fraternidad y los señaleros, digamos. Algo parecido. Los tres van en el tren, pero con funciones diferentes. Con funciones diferentes. Algo parecido. ¿Ok? Segundo, la jerarquía. No es lo mismo ser un juez de primera instancia que ser un tribunal de alzada. Con lo cual la jerarquía también está complicada. La competencia. Bueno, es verdad, los dos tienen competencia en la Ciudad de Buenos Aires. Son las mismas en la Ciudad de Buenos Aires. Pero tienen uno competencia en el juicio oral y el otro tiene competencia en la instrucción. Con lo cual, los tres requisitos que la Corte Suprema marcó en la acordada 7 están quebrados. Claro, pero la acordada 7 marca esos tres requisitos y la conclusión es que se puede trasladar a Bertuzzi. Es autocontradictoria esa acordada. Es absolutamente autocontradictoria. Entonces, ¿pero qué dice? Si estos requisitos no se cumplen, entonces volvemos a la lógica de que la designación del juez es un acto complejo. Que necesita del Consejo... 99.4. Exactamente. Necesita del Consejo, del acuerdo del Senado y del Poder Ejecutivo que haga un decreto. Entonces, ¿qué hizo el Consejo? Detectó 10 casos que vulneraron la acordada 7. Los mandó al Senado. De los 10 casos, 7 están en trámite. O sea, 7 se presentaron a la audiencia. 5. 5 son de los 7. 2 ya recibieron el acuerdo. Ah, bueno, 2 ya recibieron el acuerdo. 7, 2 recibieron el acuerdo, 5 están en trámite. Y los otros 3, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, nunca se presentaron. Y ese es el motivo por el que se dice, como nunca se presentaron a buscar el acuerdo, directamente se los vuelve a sus tribunales. ¿Qué es lo que dice la acordada número 7? Ahora, la concesión, la apertura del percento. Ahora, yo termino con esto, termino con esto. ¿Quién es el republicano? Porque yo estoy convencido que el republicano soy yo. Porque yo podría haber hecho la gran Macri. Me hacía el distraído, miraba para otro lado y me decía... Dejo estos 3 aquí. Claro, digo, mirá, a ver, busquemos dos amigos en los tribunales orales federales y cubramos las dos vacantes que quedan en la Cámara Federal. Y tengo el juzgado de Canicova y el juzgado de Bonadio Libre, buscamos dos amigos de algún juzgado federal del interior del país y pongámoslos ahí. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero prestigiar a la justicia. Y yo quiero que los jueces sean designados por el método que la Constitución dispone. Y esto que quiero yo es lo que quiso el Consejo y es lo que quiere Cristina y quieren los senadores. Ahora, la posibilidad es que la Corte... Y ahí me voy un segundito a tu pregunta anterior, porque no la quiero dejar pasar. El Persaltum. El Persaltum fue una institución que surgió en años de... Menem. Menem. Surgió, iba eso exactamente. Surgió básicamente para ayudar a que la Corte, que era la Corte automática, de la mayoría automática, resuelva problemas que tenía el Poder Ejecutivo para imponer sus decisiones, básicamente en dos materias, privacitizaciones y tarifas. En los últimos 10 años se habilitaron el Persaltum, se habilitó el Persaltum dos veces. Tengamos presente que en los últimos 10 años hubo problemas de violencia institucional, un endeudamiento como nunca se vio, una presidenta enjuiciada y perseguida en más de 12 causas que por más de 10 veces quiso llegar a la Corte Suprema y nunca lo logró. Que además hubo hechos del gobierno abiertamente inconstitucionales, como por ejemplo la designación de decreto de dos miembros de la Corte, por las que nunca la Corte se preocupó. Hubo gravedad institucional infinidad de veces en 10 años. Ahora, en esos 10 años la Corte abrió el Persaltum dos veces. Siempre intereses corporativos. Dos veces. Propios. Con la ley de democratización de la justicia, que era la ley que a mí no me gustaba, pero que tampoco hacía falta abrir el Persaltum. Podría haber llegado por vía de recursos extraordinarios, pero se apuraron a decir no se metan con la justicia. Y ahora, que están defendiendo a tres jueces, que la verdad no tienen razón. Yo no voy a abrir juicio sobre la calidad de los tres jueces. Lo que digo es que esos tres jueces, si quieren hacer honor a la condición de tales, deben concursar, deben recibir el acuerdo del Senado y el Poder Ejecutivo encantado los va a nombrar. O quedarse contentos donde estaban, en aquel tribunal para el cual sí tenían todos esos requisitos cumplidos. Bueno, alguno de ellos, ni siquiera el concurso había dado, porque alguno de ellos viene de la época de Menem, donde fueron designados... Claro, donde no existía el Consejo de la Magistratura y fueron designados a dedo por algún ministro. ¿Ese cuál es, de los tres? Ese es Bruglia. Bruglia. ¿Y cuál fue el instructor de la causa de la leche podrida o los guardapolvos gausa? No lo sé. ¿Fue ese mismo o fue otro de los tres? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Que comenzó así su carrera. Lo que sí sé es que esta es la historia. Entonces, cuando... Yo lo que le pido a todos es reflexión. Es reflexión. Ahora, la Corte, por lo que yo tengo escuchado, una de las hipótesis que está contemplando es darte la razón en todo lo que estás diciendo de ahora para adelante, pero considerar que en el caso de estos tres tiene derechos adquiridos porque... Pero es que si tengo razón en todo lo que estoy diciendo, no puede ser que tenga derechos adquiridos alguien que no tenga razón. No, yo estoy de acuerdo con vos. Te cuento lo que escucho de la Corte. Yo no sé qué va a hacer la Corte, pero lo que digo es, si tengo razón en todo lo que yo estoy... Yo estoy seguro de lo que estoy diciendo. Estoy convencido de lo que estoy diciendo. Además, la Constitución no contempla traslados de jueces. No hay un solo artículo que hable de traslados. Pero los traslados han ocurrido en los casos que te conté. A lo largo de la historia han ocurrido. Y ha habido también casos excepcionales. Claro, siempre que las autoridades que tienen la Facultad Constitucional del artículo 91, inciso 4, no opine lo contrario. Exactamente. Y ha habido casos excepcionales, como por ejemplo, algún juez que por ahí está en algún lugar del interior del país y que por una cuestión familiar necesita fincarse en Buenos Aires para el tratamiento de un familiar, qué sé yo, y se dan esos traslados y se aceptaron. Cargos de igual jerarquía y de competencias semejantes, esos casos se aceptaron. Pero esto, esto es llenar los cargos que a mí me importan con mis amigos. Sí, pero además cargos que te importan para hacer una tarea que implica sustituir al juez natural porque previamente echaron... Cargos que a mí me importan porque me van a juzgar a mí. Porque previamente echaron a los jueces que estaban ahí. Además, además... Porque habían fallado en contra de lo que el expresidente dice que habían acordado. Me estoy olvidando de ese detalle, efectivamente. Digo, a Ballestero lo obligaron a jubilarse, a Farah lo trasladaron a otra sala, a otra cámara, y a Freitler lo echaron con juicio político, que se realizó mediante una trampa porque no tenían el número del Consejo de la Magistratura. Así ocurrió, así ocurrió. Y para impedir que jurara el senador que tenía que asumir, Lorenzetti lo retuvo tres horas en la corte para que no llegara en horario y el Consejo pudiera suspender a Freitler. Es la mafia lo que tuvo en juego acá. Yo insisto siempre en este punto. Miren, lo que yo deseo es que los jueces recuperen el prestigio social que han perdido. Para recuperar el prestigio social que han perdido, tienen que volver a ser jueces. Y lo primero es hacer la carrera judicial como la Constitución manda. Y en este punto yo también quiero marcar algunos detalles. Quiero marcar el primer detalle de que cuando Brugle y Bertuzzi llegaron a la Cámara Federal como llegaron, hubo dictámenes de los que fueron sus colegas, Lorenz y Grurzo, diciendo que ese no era el modo de llegar a la Cámara. Que cuando nosotros sacamos el decreto, volviéndolos a sus juzgados de origen, la Cámara Federal en el acto ordenó la remoción de los dos. Quiero decir que una vez abierta la queja, la casación ordenó que vuelvan a sus cargos y no les concedió la licencia que sí les concedió la Corte. Entonces, evidentemente la Corte también debería leer que los tribunales inferiores no están pensando como la Corte parece estar pensando. Parece estar pensando. Y en esos tribunales, ninguno de esos tribunales pueden estar acusados de simpatizantes del gobierno. No. Estoy hablando de Irursu. No, claro que no. Estoy hablando de jueces de la casación. No estoy hablando de jueces que uno pueda pensar que son simpatizantes del gobierno. Yo lo que quiero es tener una justicia de jueces pro, de jueces dignos. Y no tengo ganas de nombrar a Migotes que me den tranquilidad. Porque como yo no vine a delinquir, voy a irme con la frente en alto porque no me voy a llevar nada que no sea lo que es mío. Y no voy a permitir que en mi gobierno alguien lo haga. Y si alguien lo hace, voy a ser el primero en sancionarlo. Pero, por favor... Hoy no escucho, hablando de lo que es tuyo, no escucho a tus perros. Pensé que si los escucharan no podríamos tenerte a reportar que estarán tranquilos. No podrían. Otros temas que quisiera conversar con vos. Uno es el voto argentino en el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos sobre Venezuela. Que ha provocado bastante conmoción porque es una iniciativa por la cual se interesó Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Por qué en este caso el eje Argentina-México no se mantuvo? Así como no se mantuvo en el caso del BID, pero al revés. Exactamente. Sí, en el caso del BID, México se acercó a Estados Unidos y en el caso de Venezuela, México se alejó de Estados Unidos. Pero México lo explique López Obrador. Explicame vos lo de la Argentina. México tiene... Yo tengo un gran cariño y un gran respeto por López Obrador. Y no nos va a distanciar esta diferencia de ningún modo. Tiene una frontera tan larga como la nuestra con Chile, pero con Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Como alguien dijo, tan lejos de Dios y tan cerca de los de todos Unidos. Lo que creo es que... Acá el problema no fue bien explicado y bien entendido. Y no se ha tenido en cuenta la historia. La historia cuenta... En la edición de hoy tenemos una columna donde lo explica el canciller Solá. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, la historia cuenta que la Argentina, cuando nosotros asumimos al gobierno, era parte del Grupo de Lima. Nosotros claramente tenemos muchas diferencias con el Grupo de Lima. Tantas diferencias que nosotros nunca participamos de ninguna reunión del Grupo de Lima y nunca suscribimos ningún documento salido del Grupo de Lima. Y estamos viendo de qué modo se puede reconstruir una alternativa al Grupo de Lima. Por ese motivo, nos sumamos a la CELAC, que es presidida hoy por México. Pero nosotros nunca participamos con el Grupo de Lima. Desde que llegamos, estamos promoviendo una solución al problema de Venezuela. La solución tiene reglas básicas. Primera regla básica, es un problema de los venezolanos. Segunda regla básica, no hay derecho a entrometerse en la vida de los venezolanos. Tercera regla básica, es inadmisible una intervención militar. Cuarta regla, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para favorecer el diálogo y que los venezolanos encuentren una solución. Y quinta regla, hay que respetar los derechos humanos. Y quinta regla hay que respetar. Esa es una regla implícita. Eso está para todos los lugares del mundo. Ocurrió que en algún momento hubo un primer informe de Bachelet, que es una persona a quien conozco, que me aprecia con su afecto y yo le tengo afecto, y a quien le tengo un enorme respeto. Y fue muy severa sobre algunas cosas que dijo en un informe como alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas. En aquella ocasión yo hablé con ella y me interioricé de qué se trataba. Y ella, con mucha preocupación, me contó lo que ella había visto. La impulsé a que tratemos de involucrar al gobierno de Venezuela en la solución de estos problemas y que el gobierno de Venezuela se involucre en prestar atención al tema. Al gobierno legítimo de Venezuela, que no es el que reconoce el grupo de Lima. De Maduro, exactamente. De Maduro. De hecho, además quiero aclarar que apenas llegué, desconocí a Guaidós como presidente y saqué a su representante diplomática como representante diplomática de Venezuela y habilité a cuatrocientos y pico de venezolanos que tenían su prohibición para ingresar a la Argentina. Hice todo esto, ¿eh? Digo, para poner las cosas en su punto justo. Bachelet sigue adelante con su tarea, hace un segundo informe. En el segundo informe sigue manifestando su preocupación por el tema de los derechos humanos y agrega que ha recibido más colaboración del gobierno de Venezuela. Marca inclusive un número de funcionarios que hoy en Venezuela están siendo procesados por violaciones a los derechos humanos o por violencia institucional y dice que hay que seguir adelante con el trabajo y recomienda que se establezca una oficina permanente del alto comisionado de derechos humanos en Venezuela para seguir adelante con la tarea. En el mientras tanto, nosotros, por invitación de Joseph Borrell, el canciller de la Unión Europea, nos sumamos al grupo de contacto y pedimos que México se sume con nosotros y los dos nos sumamos al grupo de contacto. México, Noruega, Suiza y la Unión Europea. En el grupo de contacto nosotros planteamos lo que venimos planteando siempre. Y el grupo de contacto cambió de posición y empezó a acompañarnos. Empezó a promover el diálogo, empezó a decir no a la intervención militar. Bueno, eso recuerdo que lo hablaste con Pedro Sánchez en el viaje que hiciste antes de asumir. Lo hablé con Macron, lo hablé con Merkel, lo hablé con Conte, lo hablé con Sánchez, lo hablé con Borrell. Rechazaron la intervención militar, rechazaron cualquier tipo de intervención en la vida interna de Venezuela y promovieron el diálogo de Venezuela. Teniendo las denuncias planteadas por el alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas. En ese contexto, el grupo de Lima le pide a Naciones Unidas la formación de una comisión especial para que investigue el tema de Venezuela, porque empezó a sentir... Que quedaba desplazado. Y que Bachelet estaba diciendo que Maduro estaba colaborando. Solamente eso dijo, porque también siguió diciendo que existían los problemas, que se mantenían los problemas. Entonces, piden... Bueno, y califica alguno de los hechos como un crimen en lesa humanidad. Esa es la comisión, no Bachelet. Bachelet no. No Bachelet. Esa es la comisión que se crea a instancia del grupo de Lima. Y entonces, el grupo de Lima pide que la conclusión de esa comisión, que dice exactamente lo mismo que lo de Bachelet, con la diferencia que le agrego un montón de adjetivos, pide que esa comisión sea tratada. Nosotros, esa comisión dio lugar a dos dictámenes. Uno promovido por Venezuela, donde la verdad no atiende suficientemente las recomendaciones del alto comisionado de derechos humanos. Y otro, la propuesta del grupo de contacto, donde dice, hay que prestar atención a lo del alto comisionado y a lo que dice esta comisión. Bueno, si vos escuchás el discurso de nuestro embajador... ¿Esta comisión cuál? La que pidió el grupo de Lima. ¿Eso lo dice el grupo de contacto? El grupo de contacto. Si vos escuchás nuestro discurso, nosotros decimos, vamos a votar siguiendo solo al grupo de contacto. Pero dejando en claro que para nosotros debe seguir adelante el trabajo exclusivamente del alto comisionado de derechos humanos y debemos colaborar para que el alto comisionado de derechos humanos siga trabajando con el gobierno de Venezuela y pueda instituir una agencia en Venezuela para trabajar en conjunto. Ese fue nuestro voto. No cambiamos un ápice. Volvimos a repetir que estamos en contra de la intromisión a la vida interna de Venezuela. Que no compartimos la idea de que Venezuela deba soportar ningún tipo de intervención militar. Que estamos en contra del bloqueo a Venezuela. Y que debemos ayudar al diálogo para que los venezolanos se encuentren en una salida. Ese fue nuestro voto. Acá se entendió, por una ligereza, que nosotros habíamos abandonado a Venezuela. Y la verdad lo que nosotros estábamos haciendo es lo que históricamente hicimos. Queremos ayudar a que los venezolanos recuperen la convivencia, que se respete la información. Para un par de autoridades de Venezuela han sido muy críticas del voto argentino. Sí, lo he visto. He pedido que se revise, que se siga adelante con la política de no intervención. Que se termine con el bloqueo. Y que tratemos de colaborar con el alto comisionado para ver si podemos de algún modo trabajar juntos. Otro tema. Otro tema. Perdón, y quiero aclarar una cosa. Porque nosotros en esta materia tenemos una política muy clara. Porque si no, todo se confunde. Para mí, la materia de derechos humanos es una materia central. Si en algún lugar se está cuestionando, yo quiero saber qué es lo que pasa para que no ocurra. En la Argentina costaron 30.000 vidas. Entonces, para mí no es un tema menor. Y los problemas de los derechos humanos no tienen ideología. Si se violan, se violan. Yo no me escapa que detrás también de todos los planteos a Venezuela hay un planteo geopolítico, hay un interés expreso en los Estados Unidos, hay una guerra desatada por los Estados Unidos más con fundamentos comerciales y políticos. Nada de eso escapa a mí. Pero eso es una cosa y el problema de los derechos humanos es otra. Además, hay una selectividad de países. Colombia está viviendo una crisis humanitaria de derechos humanos gravísima. A mí me dicen eso y... Bolivia. A mí me... En el caso de Bolivia, nosotros nunca hemos reconocido el gobierno de Bolivia. Cuando participé del Grupo del Mercosur, pedí que Bolivia no sea invitada, perdí en la votación, di mi charla y cuando habló la presidenta de Bolivia me levanté y me retiré. Nosotros hemos recibido en la Argentina a todos los exiliados bolivianos... Empezando por Evo, a quien entre López Obrador y vos les salvaron la vida, ¿no? Exactamente. Y lo haría mil veces más de ser necesario. En Ecuador hemos recibido a todos los ecuatorianos perseguidos por el gobierno de Lenín Moreno y les hemos dado asilo a todos los que nos lo han pedido. No es que nosotros tenemos una política de desatención de esa realidad. No, no, ustedes no, por supuesto. Por eso a mí me dolió tanto, tal como se plantearon las cosas con el tema de Venezuela. Me dolió mucho porque me pareció muy injusto. Muy injusto y que además no tiene que ver con nuestra historia. Con nuestra historia de compromiso con los derechos humanos es de siempre. Es de siempre. Vos me conocés hace 35 años y me planteás al día de hoy tu preocupación por las cárceles en Argentina. ¿Y qué digo? ¿Que sos un traidor? No. No. Hay una lucha constante y un respeto constante por los derechos humanos y eso no debemos perderlo. ¿Va a haber más cambios de gabinete de los que ya ha habido? ¿Qué cambió de gabinete? Bueno, renunció Adriana Pudigros en Educación. Adriana es asesora mía. Lanziani en Energía. Por ahora no tengo previsto cambios en gabinete. No, no los tengo previstos. No los tengo previstos. Yo creo que el gabinete ha hecho un trabajo impresionante. Lo que pasa es que la angustia que nos causa la pandemia no nos deja ver lo que hemos hecho. Es impresionante. Si vos revisás, gracias a todas las medidas que nosotros tomamos, evitamos que un millón y medio de personas hoy estén debajo de la línea de pobreza. Si vos revisás el porcentaje de desempleo durante la pandemia en el trabajo formal... Pero es lo que se dice siempre en las redacciones. La noticia no es cuando llega un avión, la noticia es cuando se cae. Cuando se cae. Cuando vos ves cómo se mantuvo el trabajo formal, el trabajo formal en Argentina cayó 2,5. Lo mismo que cayó en promedio el trabajo formal en toda Europa. Nueve millones de personas fuimos en auxilio de gente que estaba fuera del sistema. Eso es el IFE. La verdad, en el medio acordamos con los acreedores. Porque pudimos acordar con los acreedores, pudimos gastar todo esto que gastamos. Porque nosotros hemos gastado... Mirá, ayer estaba haciendo... Habíamos hecho la cuenta. Cerca de 700 mil millones de pesos se fueron al interior del país, a dar auxilio al interior del país. Sí, lo mencionaste en la reunión con los gobernadores. Es el 48% de la coparticipación que reciben. O sea, recibieron una coparticipación y media, para decirlo de algún modo. No me arrepiento de lo que debía hacer. Ahora, todo esto lo hice con este equipo. En el medio tenemos problemas. Tenemos el problema del dólar. Queremos que haya menos pobres. Queremos que el trabajo se active más rápidamente. Queremos encontrar la vacuna. Queremos que se vaya la pandemia. Todo eso queremos. Queremos que hacer más viviendas. Yo, lamentablemente, el otro día tuve una reunión con los gobernadores y el gobernador de Neuquén dijo algo que creo que un poco a todos nosotros nos conmovió. Pero somos los gobiernos de la pandemia, con todo lo bueno y todo lo malo que se implica. La última. El ministro Trota cumplió la orden que le diste de presentarse a la Oficina Anticorrupción para explicar sus sociedades offshore. Sí. Y las explicó y él las tiene en la Oficina Anticorrupción analizándolas. Yo no quiero... Yo quiero... Mirá... Yo siempre me cuento la historia. Cuando era abogado tenía consultores del exterior, gente del exterior o empresas del exterior que me consultaban sobre lo que pasaba en Argentina. Nunca quise abrir una cuenta en el exterior. Nunca, nunca. Abrí una cuenta en dólares y una cuenta en euros en Argentina y entraban en dólares y en euros. Una situación que perdías mucha plata porque entraba y te lo cotizaban a valor... No, además la transferencia te... Te mataba. Te mataba. Pero nunca quise abrir una. Yo lo sé por algunas contribuciones periodísticas que he hecho. Claro, claro. De golpe te pagan 100 dólares y te descuentan 50. Y te llegan 50, exactamente. Preferí eso antes de que alguien pudiera decir alguna vez que yo tenga una cuenta en el exterior. Yo, la verdad es que nací en este país, quiero este país. Creo que los que abrazamos la política debemos dar el ejemplo. Me acuerdo cuando... Bueno, a los Kirchner no les encontraron nunca una cuenta en el exterior, tampoco, ¿no? Tampoco, tampoco. Cuando asumimos el gobierno, que se hicieron las declaraciones juradas de todos, alguno se quejó que el presidente finalmente era uno de los que menos patrimonio tenía. Y la verdad es que yo tengo el patrimonio de un hombre de la clase media. Tengo una casa que compré donde vive la mamá de mi hijo, con una oficina que tengo en Sociedad Comercial de Rosario, que fue nuestra oficina de toda la vida, un auto y un terreno donde alguna vez construiré una casa. Y listo. Pero es lo que cualquier ciudadano de la clase media tiene. Y yo no me enorgullezco, ni me... Pero cómo, el promedio no era 200 millones, como dijo Funes de Rioja. Claro, por eso digo. Eso es lo que tiene alguien de la clase media. Y yo soy parte de esa clase media. Yo soy parte de esa clase media. Y estoy muy orgulloso. Es lo que... Viví bien. En verdad, no es el ahorro lo mío. Yo lo que tengo lo disfruto. Vivo bien. Si puedo viajar, viajo. Y si puedo tener un lindo auto normal, lo tengo. Bueno, hemos, en estos 35 años que hace que nos conocemos, hemos tenido muchas idas y vueltas. Muchas. Pero lo que está claro es que somos las mismas personas. Así es. Así es. Así es. Así es. Te agradezco mucho, Alberto. Gracias a vos, una y siempre. Gracias.